Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Sí, yo estoy aquí para hacer una invitación en nombre del comité 4 de febrero a todos los simpatizantes y afiliados de los radicales, como ya es de público conocimiento, ¿viste? Vamos a hacer una convocatoria por las próximas elecciones, entonces para ir a empezar a trabajar todos juntos, que ya sabemos que es el 14 de la reunión, es mañana a las 21 y 30 horas en el comité. Y bueno, como ya sabemos que tenemos elecciones el 14 de abril y el 12 de mayo me parece, así que bueno, para empezar a trabajar como bien digo. Así que los esperamos a todos los que quieran ir, los simpatizantes y afiliados, están todos invitados. ¿Hay algún requisito para participar de esta reunión? No, no, al que quiera ir se puede acercar tranquilamente, ningún problema, serán todos bien recibidos. Gracias.